Desde un principio, Freddy Navas auguró que la coalición nacional no representaría el interés de cambios verdaderos en Nicaragua. Hoy, el campesino sostiene que el tiempo le está dando la razón. Año y pico después que se conformó, recuerda que en febrero apenas tiene un año de quererse haberse conformado la coalición y mira cómo está. Ahí no hay unidad, yo siempre he estado en contra de eso de que dicen unidad, unidad, unidad. Unidad generalmente siempre la pide el que se siente débil, porque cree que no se siente, que puede ganar o que puede dar una pelea grande. Exhortó al movimiento campesino a no continuar oxigenando a esa plataforma opositora y buscar cómo representar los verdaderos intereses del pueblo. Yo le decía y le sigo diciendo a mis hermanos del movimiento campesino que ellos están no con un tanque de oxígeno, sino con una pipa de gasolinera, dándole oxígeno a toda esa gente. Recordemos que Brooklyn Rivera es firmante de la ley 840, la que nos expropiaba de nuestras tierras y todo. El señor Sato Pino hace rato ha sido bien cuestionado, no solo como político, sino hasta como pastor, porque no lo siguieron en las elecciones del 2017. Y por el reconocimiento y casi aplauso que le da a Rosario Murillo y a Daniel Ortega en su momento. Y si son los otros, pues sabemos de que todos los miembros de la URAP, la Populación de Movimientos Sociales y todo esto del MRS, tienen vínculos fuertes dentro del gobierno. Son parientes, padrastros, hijastros, entrenados, cuñados, hermanos, primos, los que están dentro del gobierno ejerciendo el poder y también ejerciendo la represión en contra del pueblo. Lo que sucede es que ya todos estos excomandantes generales, bueno, ya no son ellos de una manera directa los que están ahí, solo aportando de una manera económica. Pero de una manera están sus hijos y ahora que quieren retomar el poder. Lógico que son financiados, asesorados, ayudados y empujados por sus padres, pues que son los que estuvieron en la década de los ochenta, haciéndole mucho daño al pueblo de Nicaragua. Y ahí es donde he recalcado yo al movimiento campesino que ese no es nuestro lugar. Nosotros somos de principios generalmente. Yo no he sido nunca de ningún partido, pero sí sé que en el campo existen realidades. Una, que el pueblo es liberal, ya sea CxL o PLC, pero que la otra, somos sandinistas. Y por lo tanto ellos están en una cúpula que es de izquierda. Marcos Medina, Noticias 12.